Hola, soy Tamara Romero y estas son mis rápidas. Fue aquí en Gallos, donde inicié jugando la temporada pasada. Se dio la oportunidad por mi trayectoria en selección nacional, pasé por el equipo de Cuauhtémoc Blanco, tercera, cuarta división. Evidentemente yo no podía jugar, pero entrenaba con ellos. A mí me gusta escuchar mucho lo que es Café de Tacuba, Cutplay, Calle 13. Bueno, me considero una persona muy sociable, una persona tranquila, muy disciplinada, constante en mis objetivos. A veces hogareña, ¿no? Me encanta estar mucho tiempo con mi familia. Ambas. Este teatro me gusta mucho, me gusta ir a la Cineteca y en la Ciudad de México. También el cine, digo, no me sirve a ningún género, me gusta aprender y saber, ¿no? De todo, hasta cuando te preguntan. Diario de una pasión. Es la de Calle 13, Nadie como tú. Me gustaría de chilena, algo parecido al último gol de chilena de Cristiano Ronaldo. Pizza. Café. Mi mayor anhelo y me lo he trazado, este, desde que me llegó la oportunidad para pertenecer a Gallos, quiero trascender individualmente y colectivamente, y quiero ser campeona, quiero irme, retirarme así, campeona con Gallos. Nos vemos en la próxima. Gallos, estén pendientes. Gracias. Gracias por ver el video.